¿Cuáles son los síntomas de la hipotermia? La hipotermia es una condición en la cual la temperatura corporal de una persona cae por debajo de un nivel seguro y el cuerpo no puede regresar a su temperatura normal sin ayuda. La hipotermia puede provocar deterioro cerebral y muerte si los síntomas no se reconocen y se tratan de inmediato. Los síntomas iniciales comunes de hipotermia pueden incluir piel fría, escalofríos, problemas de equilibrio y falta de juicio. Los síntomas más graves de hipotermia son una frecuencia de pulso drásticamente reducida, respiración superficial, desorientación e incluso pérdida de conciencia o muerte. Se debe buscar atención médica inmediata, para las personas que presentan algún síntoma de hipotermia. La temperatura normal del cuerpo de un individuo generalmente está en el rango de 96 a 100 grados Fahrenheit, alrededor de 36 a 38 grados Celsius. La hipotermia de estado leve o temprano puede establecerse cuando la temperatura corporal desciende sólo uno o dos grados. Los primeros síntomas de la hipotermia incluyen la piel de gallina, entumecimiento en los dedos de las manos, los pies y la cara, y temblores leves. Una persona puede comenzar a perder el equilibrio, experimentar una visión borrosa y mostrar un juicio deficiente y habilidades de razonamiento. Si la temperatura corporal no se restaura inmediatamente, las personas pueden comenzar a experimentar síntomas más graves. Un individuo con hipotermia moderada puede perder la capacidad de ponerse de pie, experimentar adormecimiento significativo en sus extremidades y sentirse muy confundido, débil y somnoliento. Él o ella puede dejar de responder de manera coherente a las preguntas y no hacer ningún intento por articular sus palabras. Los labios, las orejas y la nariz del individuo a menudo comienzan a volverse azules a medida que la hipotermia continúa asentándose. Puede experimentar un pulso peligrosamente bajo, rigidez muscular y respiración lenta, superficial e inconsistente. La hipotermia grave puede ser potencialmente mortal si no se trata de inmediato. A medida que la temperatura del cuerpo continúa cayendo en picado, los temblores pueden detenerse y el individuo puede perder completamente la conciencia. Su cuerpo puede estar frío al tacto y asumir un color azul pálido. La respiración es extremadamente superficial y debe controlarse cuidadosamente para asegurarse de que no se detenga por completo. En la hipotermia muy grave o prolongada, los órganos internos del individuo, incluido el corazón, dejan de funcionar por completo. Mientras los síntomas de hipotermia se reconozcan a tiempo, los primeros auxilios y el tratamiento médico de seguimiento generalmente pueden prevenir consecuencias graves. Una persona necesita ser removida del ambiente frío, despojada de ropa mojada o fría, y calentada con mantas, bebidas calientes y compresas secas. Los médicos y enfermeras de cuidados críticos emplean líquidos intravenosos calentados y tratamientos con oxígeno húmedo y caliente para restablecer la temperatura corporal en personas, con hipotermia grave.